Señora, que estabas en peligro, que... Yo estoy en peligro desde que llegué a este barrio. Quedate tranquilo. Quedate tranquila, por favor. Nolan, en serio, tranquila. Va a estar todo bien. No quiero que me digas que va a estar todo bien. ¿Por qué no va a estar todo bien? Está ahí. ¿Lo ven? Ese porotito de ahí... ¡Ahí está! ¡Ahí se ve! ¡Se ve! ¡Ay, pero chiquitito! ¡Qué un fly! Te traigo buena noticia. Va a ver qué agranda la carpa, porque la dueña del psico está embarazada. ¿Eh? Sí, lo que escuchaste. Que voy a ser tío, que la llena está embarazada y felicidades, papi. La 1-5-18. Últimos capítulos. Jueves 23-15 por el 13.